Bienvenidos a Ceno Menero, estoy aquí con David, jugando a Hat in Time. En el capítulo anterior, nos hicimos amiguis de la chica con bigote, y ahora vamos en busca de nuestros relojes del tiempo, mientras vencemos a la mafia. ¡Comencemos, amigos! ¿Qué? Interluder Alert. ¡Wow! Ya llegó la bigote a nuestra estación espacial. Muy bien, vamos a hablar con ella. ¿Estás listo para sacar a la mafia? ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Vamos a pasar el plan! ¡Todos los asaltos necesitan un buen plan! ¡O será un fracaso! Primero, los strangulamos. ¡Vamos y veanlos a pedir la gracia! ¡Eso les va a mostrar! ¡No! Espera, el strangulado es demasiado... ¡Espera, el strangulado es un poco sabio! ¡Los estamos todos en una pila y el día montonamos sus restos en una jarra! ¡Entonces vendemos el jarra de pocket money! ¡Eso es el último sal en la wound! ¡Pero primero tenemos que hacer otra vez de su mafia HQ! ¡Once we find and have thrown the mafia box, ¡El resto se seguirá! ¡Entonces nuestras partidas de la mafia! ¡No habrá problema! ¡Suscríbete! ¡Tu hat es básico! ¡Y no hacemos básico en esta gama! ¡No necesitamos nada de BASIC BEACH! ¡La lana puede ser contras alrededor de mafia también! ¡Puedes coser unos sombreros si eres apta! ¡Recolecté uno para ti! ¡¿Otro? ¡¿Otro? ¡Necesitas más lana para hacer otro sombrero! ¡Supongo que ser creativa no es gratis o si! ¡Así que atenta a la lana! ¡Ahora eres una máquina asesina! ¡Vamos a por ellos! ¡Soy una máquina asesina! ¡La máquina asesina que corre bien chingón! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Rum, tum, 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 tum! A ver, quiero ir acá, bienvenido a Mafia Town porque creo que había una... una caja que no, este... que no abrí. Ahí está, abrimos, caja y ¡pum! ¡Otra lana que es para correr! ¡Y que ya tenemos una de esas! ¿Para qué queremos otra? ¡Ajá! ¡Hijo de la! ¡Ajá, Tim Time! Capítulo 1, Mafia Town, Acto 4 Acabando con la mafia Y ahí podemos ver a todos los trabajadores del SAT en el escenario Y otra vez tenemos nuestro impermeabilito Adorablísimo ¡Oh! ¡Ay! 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 A ver, vamos hacia acá ¡Bum! ¡Cañonazo! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Te tomaste tu tiempo! ¡Ayúdame aquí! ¡Quítame a estos brutos de mi camino y podremos entrar! Ok, quitemos a los brutos Oye, el escenario está mamalón, eh O sea, vean este pedazo de estructura gigantesca Estelar ¡Dejen de aventar basura a mi amiga! ¡Que les peguen a mi amiga! ¡Buen trabajo, carnala! ¡Ah, es que no soy un... no soy un extraterrestre! ¡Esto lo voy! ¡Vamos! ¡Es hora del show, nena! ¡Fuera de aquí, porfitas! ¡Esto se va a poner peludo! ¡El casino! ¡Ahí va! ¡Ahí va nuestro reloj, amigo! ¡Reloj! ¡Amigo! ¡Preséntame a tu primo! ¡Mafioso! ¡Hermano! ¡Te apesta todo el ano! ¡Vete a casa! ¡Me voy con tu jefa! Porque así, eh En Doña... Doña Gorritos Es súper grosera ¡Ah, miren! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡A ver! ¡Eso! ¡Una, dos! ¡Una, dos! Creo que me hace falta velocidad ahí A ver, ¿no hay forma como de upgradear mi sombrero? ¡Ah, miren! ¡Nosotros, sombrero! Sombrero de alquimia Prepara pociones locas Presiona ZL Para arrojar una poción explosiva Ok, ok, ok Si un pequeño niño Comprero de alquimia Sin problema Si, niñita Consigue adicción A apuestas Es su culpa Estas mesas con ruleta Son solo decoración No apuestas aquí Ah, mira, vamos a que nos den Un martini ¿Qué te preocupa, pequeña niña? La magia no sabe Qué niña tomar Cualquiera que sea problema Magia seguro de que Puedes lidiar con esto Pareces el tipo tenaz No dejas el problema a medias Otra niña corre a la cocina Si le estás buscando Ella se veía como un tipo rebelde Que mantén un ojo en ella ¿Y entonces quién, carnal? Si me vas a dar mi martini Miren, ahí tenemos un gato Que parece que andaba comiéndose las Las, este, las ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos cositos? ¿Cómo se llaman, amigo gato? La magia es terrible La cocina Pero no te La gata cocina La magia está aquí Ah, asumí su sexo Asumí su sexo, amigos Y supe culpa mía Preparo la cena real aquí Y cambio la comida Antes de que alguien Coma la cocina De la mafia Estoy bastante segura De que alguien moriría Si comiera la comida Preparada por la mafia O sea, ella La gata está cambiándole la mafia Miren, está cocinando Acá arriba, sola Para que cuando vea A alguien que va a comerse Algo que prepararon Ellos mismos Se los cambie Qué buena cocinera, ¿no? O sea, está salvando A una raza de gorilas Troploditas Nada más para que no No eran enfermados ¡Langostas! ¡Langostas! Eran langostas Ya Ah, no, si es glitching Hi there, young one I am from a faraway land I've seen every corner of the earth And now I sell tiny pieces of my discoveries You may call me The badge seller For I sell and trade badges I can provide you with strong abilities And upgrades to your health If you have money, of course Un sombrero Si tienes dinero Por supuesto Pin de insignias Permite equiparte con más de una insignia Ah, o sea Este glitching es el que nos va a hacer hacer Nos va a permitir hacer trampitas, ¿no? No todos los héroes usan capa Gracias a Michi Cher Exacto, exacto Ese héroe usa un abrigo peludo Atrae automáticamente un objeto coleccionable cercano Automáticamente sacas tu sombrilla para evitar daño por caída Mmm, oye, me interesan todos A mí te equiparte con más Y ese es el que no entiendo, de hecho A ver, el de la caída Ah, puedo comprarle todo Muchas gracias, glitching Automáticamente sacas tu sombrilla para evitar daño Gracias Dámelo, 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 dámelo Atrae automáticamente objetos Y viene la otra insignia Bueno, ya vimos para qué sirven los diamantitos Para comprar cositas Ay, güey Esta parece ser la excusa de la mafia para su comida Sin embargo, ciertamente no huele bien Podrías probar un poco Pero no creo que sea algo que quieras poner en tu obituario Muerte por tragarle al verga No, lo activé Me gusta ese golpe como de super Aventarnos acá a mis explosivos locos Pegarles de lejitos está chido Agítale, mi reina, agítale Agarre, lulú A ver, vamos a ver qué dice Ah, aquí es lo de parece bla 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 Ah, no sé qué Habla el obituario Ok Muere, 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 muere Ok, listo Muerte al rey Y ahora sí Hablamos con bigotina Me adelante, chica Abre esto y yo mantengo la guardia aquí Ah, o sea La morra no tiene planeado hacer nada Esto es lo que me crió Yo me crié con este tipo de juegos Ficha de la ruptura Úsale en una de las mesas de orbes Para ganar bonitos premios Ah, mira, ahí hay un Un graffiti de un cocinero Creo que no tiene muchos amigos Mira, aquí se ve que están pedorreando ricos Abrele ahí Ay, pedo Ay, no ¿Qué hice? Ahí está, ahí está Ok, ok, ok No hay manera de dejarlo así suavemente Ahí está Eso Gracias a las langostas Ahora sí A abrir la puertita Del amor Que se me cerró Ah, el refri Y ahí hay una ventila A ver, ¿qué dice ahí arriba? Ahora vamos a subir Para ver qué texto nos había estado Puro pez espada aquí Puro marico come ¿Qué? Te resistes a pensar En cualquier juego de palabras Sobre peces Es difícil pensar en Nada Pero logras Pero logras concentrarte ¿Cómo? No entiendo Te resistes a pensar En cualquier juego De palabras sobre peces Y sin pensar en Nada Pero logras Contener Ok Ok, ok Ok Ese no me llegó tanto Me sentí un poco tonto Con ese chiste Porque no entendí Pero Pero va Pero va Me voy a dejar Me voy a dejar Me voy a dejar Tontear Por el puesto A ver Vamos a brincar Ahora hacia acá Para más diamantitos Más diamantitos Más diamantitos Más diamantitos Y ahora Vámonos Con el pechito Bajo Checkpoint Ay 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 Claro que sí Peces Nadar Nada No L para cambiar sombrero Ok Vamos a cambiar sombrero O el de la pócima Ya lo he cambiado Ahí está Ajaja Ya sabemos Abrir estas cosas Amigos Y tenemos Otro sombrero Rapidín Ah Cocinera Ahí está el sous-chef Es el que tenían Grafiteado en el baño Ay Güey Uf 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 Y recontra Uf Dale niña Dale Eso Eso Ramona Ok Aquí ya no hay nada Agarramos vida No nos hizo falta Y ahora Checkpoint Es tú Entonces Eres tú Desde que aterrizaste en Mafia Town Has estado lloviendo en estos pozos de arena mágica Debes estar muy perdida niña con el sombrero Uy Estás en el corazón de nuestra ciudad Pagar a frente a los hombres más poderosos en la casa Debes Todo lo que has tenido ahora Le pertenece Incluido esa pieza de rollo Quedamos Quedamos Trabajar 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 ¡Adiós! 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 Aquí! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, era ahí! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Oh! ¡Déjese venir! ¡Déjese venir! ¡Ahí está nuestra amiga la bigote! ¡Uf! ¡Oye, oye! ¡Tranquilo, viejo! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Déjese venir! ¡Déjese venir! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Uf! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ándale! ¡Uy, uy! ¡La vida la quiero! ¡Uy, no! ¡Ya la tuve y la perdí! ¡Ay, contigo tenía todo y lo perdí! ¡Eso! ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡Double charge! ¡Mega charge! ¡Mega charge! ¡Oh! ¡Oh! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Eso, Superman! ¡No, mamá! ¡Cargay, son! ¡Cargay, son! ¡Cargay, son! ¡Clargé! ¡Ultra charge! ¡Hala! ¡Mega charge! ¡Mega charge! ¡Muerte! Estuvo chido, ¿eh? Eso estuvo muy divertido Estuvo muy divertido ese boss ¡Mío! ¡Ah, está mamá! Entonces, ¿qué hacen en esta casa? De todas formas ¿Qué hacen en esta... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estas cosas de todas formas? ¿Acabes algún objeto raro De coleccionistas para nerds? ¡No! ¡Ah, pep! ¿Acaso es algún objeto raro? Espera, ¿qué? ¿Qué? ¡Deja vu! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué acaso... ¿Acaso sabes sobre esto? Sí, mira, así se usa Lo tienes así, normal Y pues... ¡Es una locura! ¿Te das cuenta de lo que puedes hacer con esto? ¿Como robar un banco y... Darle un beso a tu crush? Podríamos hacer que nunca te toparas con la mafia Con la mafia Podríamos vencer a la mafia Volver en el tiempo y vencerlos otra vez Y otra vez No esperas podremos hacer que la mafia nunca hubiera llegado a la isla Espera, espera, espera Incluso mejor Podríamos ser viajeros del tiempo Que luchan contra el crimen Seas mamona, güey, espérate Esto no es para jugar Espera, ¿qué? No seas marido Eso no tiene ningún sentido Tienes todo este poder y no lo usarás Y no lo usarás para enfrentar al mal Nel Si no vas a usarlo para luchar contra el mal Entonces, lo haré Si no lo usas para enfrentar a la maldad Entonces, yo lo haré Me volveré super roja Digo, super héroe No dejaré que esta isla permanezca como mafia town Ustedes deben todas las piezas temporales con mi cuenta Tienes mi palabra Ala, ¿enloqueció? Hija de la verga, ¿así se lo llevó? La chica del bigote ha robado la mitad de tus... Ah, me quitó mi varo Qué bueno que ya lo había gastado Mustache Girl Ya no es Friends Enemies Acabamos de abrir otro nivel La energía ha sido restaurada en la sala de máquinas El capítulo Batalla de Aves ahora está disponible Y aquí adentro hay más cosos Más cosos Wow Wow Oye, mira qué hermoso de ese, ese. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué peor, qué peor, qué peor, qué peor, qué peor! Ruptura temporal. La galería. ¿Un capítulo especial? ¡Hey! Un plataformero clásico. A ver cómo nos va. Saltos de Mario. A ver. Eso. Pum, pum. Pum. Apen. Apenitas me agarré. ¡Uf! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver. Vamos para acá. 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 Y ahí está Ahora a explotar Nos dan lana y a ver que hay acá arriba No hay nada Esto de los globitos Puede que no me salga bien Eso, eso, eso Ramona Eso Ramona Defeat Xenomenoide Releando como siempre Xenomenoide Jugando como idiota Xenomenoide Somos unos animales Xenomenoide De esos adorables Xenomenoide 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 Hoy presentamos Xenomenoide Parte 2384 Punto 2 Eso Ay, ya sé qué hacer aquí ¡Eso! ¡Eso, Rami! ¡Qué pedo! La cámara, ¿vieron? Es que también aquí, la cámara no es nada Tu amiga Y siempre te termina pintando dedos Lo bueno es que es la primera Porque todavía estamos viendo Vean, vean ahí La falla de profundidad No es culpa del juego Es culpa mía, el idiota soy yo Pero me está gustando un chingo el plataforneo Es como Mario Sunshine En los niveles que te quitaban a Flood Se siente como que le dieron ahí Una refrescada Una refrescada rica Hecho amigos Reclama este premio Rodar otra vez Color Rodar otra vez Sombrero Reclamar este premio Sí, quiero hecho premio Sombrero de alquimia Presiona ZL Para arrojar una opción Una poción explosiva Pero vieron como que cambio de color Bueno, como de forma Capítulo 2 Batalla de aves Acto 1 Deathbird Studio Wow, se ve mamalón Deathbird Studio Este estudio de películas es demasiado pequeño Que para los dos DJs La película debe ser hecha por verdaderas aves Tus pingüinos dolares solo van a seguir haciendo las más increíbles tonterías Si quieres que un montón de pica cuellos Pica cuellos Empezarán a bailar a lo largo del alpiste Visitar Visitaría a mis nietos O sea que su película está asquerosa Tonterías, cariño Tonterías Ustedes, buhos del Express Solo van a grabar una aburrida película Más con tu tren en el oeste Una aburrida película más con tu tren en el oeste Cariño, lo has hecho en los últimos 10 años Están hablando de Michael Bay ¿Qué carajos? No, claro que no, bufón Conductor, cariño Este año Este año Nosotros ganaremos el premio anual de Earth Movie Award Con nuestros nuevos accesorios Nos lloverá la audiencia Estas cosas brillantes Cayeron del cielo Iluminarán nuestros horizontes Con nuevos sets Y nos asegurarán el éxito ¿Ah, sí? Bueno, esta vez Bueno, esta vez Nosotros también Estamos condimentando con nuestros novedosos accesorios En películas Estos roquitos de arena Serán ganas En nuestro gran heist western En el tren del oeste Y se seguían teniendo Pero ¿Qué carajos? No Good Jersey Technics Confiaron nuestros accesorios Oh, Dios No Jamás Haría eso, cariño Claramente Llegas Tú El que se inspiró A través de mis brillantes Nuevos accesorios Eso es todo ¡Argatete! Tengo una película Que grabar Ay, bien por mí, cariño Pero seremos nosotros Quienes ganemos el anual Earth Movie Award Recuerden mis palabras Y entonces a todo esto ¿Los pingüinos son aves Aunque no vuelen? ¿Sí? ¿Porque son ovíparos? Ah, sí Vamos que también te va Cuando no puedas Ni entrar a la recepción Pingüino estúpido Oh, espera Encerrar a los picacuellos Dentro del estudio Nos obligará a trabajar más duro Muy bien Es hora de ir De irse Vaya Vayamos a hacer Nuestra película Mortal Ah, recepcionista Puedes por favor Cerrar la ventilación De una vez No quiero que el pingüino Se acerque a nadie De mi tripulación Ay, ese es el de Sunborn Eh, mira ¿Por dónde vas, amiga? No te acerques mucho A DJ Groves, ¿de acuerdo? DJ Groves Significa mucho para nosotros Así que tenemos que protegerlo No estás tramando algo, ¿cierto? Te estaré vigilando, amiga Tengo mis ojos en ti Ah, miren Esto sí Aguas a los tecolotes Del Sunborn Welcome, young one Please make a purchase En my world No más golpes Contra las paredes Mientras saltas ¿Cómo? Mantén presionado Y suelta Para Ataque De rayo Ah, caray Un hiper rayo Tipo Pokémon Se tapan tus oídos Ahora solo puedes escuchar Vagos murmullos O sea, nada más puedo escuchar Este... Groserías Oignoras a la gente Este me gusta Y... Pero no me alcanza ¿Y este 800? Pues es que está muy increíble ¿O qué? A ver, entonces Este no me va a dejar pasar Oh, lo siento El que no es un búho Dijo que solo Las aves pueden pasar Por aquí Y especialmente dijo Que ningún tipo De pingüino No tengo idea De por qué Solo soy un pasajero De su tren Lo que sea Que nos lleve De vuelta al tren Es rápido Ok, ok Vámonos por la ventilación ¿No? ¡Hola, pequeña! Está grabando en este momento Por lo que nadie Se le permite entrar Solo entra Solo está permitiendo El personal de aves Déjalo entrar Sería un riesgo Ni siquiera pienses En escabullirte Allí dentro Entra a la Entrar a la ¿Qué? Ah, me están Me están restando cosas ¿Pero por qué? Uf, pingüinín Ah, aquí no me tienen que ver Estos carnales Ok, ok Estos son que están Probando los Green Screens Porque si es una Película de ovnis Obviamente Hay Green Screens Me vieron, me vieron Interrumpir Estudios de grabación Menos 100 mil Poké dólares Me voy a quedar Pobre, amigos Vamos a hacer Un blockbuster ¿Estás listo? Vamos con el Dolly El Dolly Parton Ah, miren Ya estamos en el set De los vaqueros Ok, ok Tranquilo No llevamos prisa Sus vaqueros Ahí, ahí, ahí Oh, puto Interrumpir estudios de grabación Menos 200 mil Un poquedólar Es que voltea bien pinche rápido ¿Qué fue eso? Ok, ok ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí está quedando el elevador Ok, por ahí A ver No, dos por arriba Seguimos derecha La flecha Vamos por eso Porque dólares Que más nos falta Ok Ok Ah, miren Acá hay más Y tenemos Una bolita de lana Sube Lana Baja Requieres más de 8 lanas Para poder cambiarlo Ok, ok Ok, necesitamos más de esas Ese plot twist estuvo increíble Creí que la niña bigote Sería nuestra mejor amiga Qué triste Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio De ese número Y de donde tal vez Paremos todas esas deudas Bye